Voy a salir. ¿A dónde vas? Saldré con Zengaber esta noche. Vamos a comer el postre, hijo. Comeré después. Cariño, no me esperes despierta. Buen provecho, buenas noches. Veamos el televisor entonces. Bien. Escucha, no quiero ninguna chica del bar en la mesa. ¿Qué hacemos en un club nocturno si no habrá nadie en nuestra mesa? Si vienes a un club, debe haber chicas en la mesa. Señores. Bienvenidos. Gracias. Usted es un regalo para la lista, señor. Vemos al señor Zengaber, pero usted nunca nos honra con su visita. Estamos aquí, Yunus. ¿Debo venir todas las noches? Será bienvenida. ¿Nuestra mesa está lista? Por aquí. Esto es a lo que me refiero. Escucha qué hermosa canción, Demir. El señor Zengaber y el señor Zengaber son nuestros más importantes clientes. Mantén los ojos en la mesa y que el servicio sea excelente. ¿Qué le parece a Feth? Ah, en verdad, hermosa. Su nombre es Afeth. Acaba de llegar de Mersin. Tiene grandes habilidades para charlar. No, Yunus, no. No quiero chicas. Por supuesto que sí. Las quiere. Las quiere. Las quiere. Estaré cerca por si me necesitan. Estaré cerca por si me necesitan. Zengaber. Hasta que nuestras bebidas se sequen. Demir. Les же chicas. Los más importantes. Gracias por ver el video.